esto sucederá en el próximo capítulo Bernarda discute con Valentina y le reclama por seguir pensando en hombres pero ella como de costumbre le responde que siempre ha sido una mala madre porque ni siquiera ha tenido el valor de decirle cómo se llama su padre María Teresa le llama la atención a Santos y le pregunta si es cierto que él mató al padre de Marcos Marcos le comenta a Chacal el nuevo plan que tiene para llevar a cabo toda la mercancía dentro de las tierras de María Teresa Chacal le pregunta a qué se refiere por lo que éste le comenta que van a pasar toda la mercancía por el río y cuando Santos intente atacarlos lo matarán de inmediato hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción